Visto el partido, a Zidane ya no le apremia a tanto echarle el cierre al año en que el Madrid ardió. En la hoguera, el hambre estaba en el banquillo, en Brahim, en Valverde, en Vallejo, en Mariano, el único capaz de marcar en ausencia de Benzema y que salió a buscar goles antes de buscar destino. La parte peor tratada, de la plantilla por los tres entrenadores ofreció el mejor tono del Madrid en este remake de Zidane. El Villarreal, fue lo que dice su estadística, es el que menos disputas gana en la liga, buen gusto y ninguna dureza. Un excelente Andrés Fernández aminoró la paliza. Ver galería todos los goles del Real Madrid, Villarreal los jugadores del Real Madrid celebran el 1-0 de Mariano al Villarreal. Foto, diario Ash, Dani Sánchez el jugador del Villarreal Gerard. Moreno marca el 1-1 al Real Madrid. Foto, diario Ash, Javier Gandule el jugador del Real Madrid Mariano marca el 3-1 al Villarreal. Real, foto, diario Ash, Javier Gandule el 11 de Zidane estuvo exento de lujo, pero en el cupieron casi todos los que de verdad aprecian su empleo. Esa enseñanza dejó la tarde de merienda y paseo. En Vallecas, cabe pensar que aunque la vista del juicio está señalada para junio algunos se han condenado de antemano. Bale, el más claro. Zidane ya no encuentra motivos deportivos, medioambientales o mercantiles para ponerle su insistencia en el lo. Tomó el público como una provocación y el técnico no está dispuesto a acabar el curso tan quemado como la. Plantilla, lo de Modric no se sabe si es purgatorio o algo más grave. En cualquier caso, la alineación, la. Actitud general y el Villarreal, del que queda la sensación de que lleva un año viviendo por debajo de sus. Posibilidades, sirvieron un partido ameno, de gran actividad en las áreas, muy alejado del drama, aunque en esas sigue el. Submarino por sus meses de mala cabeza. Si Solari dejó para el futuro, ahora incierto, arregló ni llorente, además. De Vinicius, Zidane se ha autorrecetado a Valverde Ibrahim. En el uruguayo adivina un box-to-box de gran. Porvenir. Tiene un buen sentido táctico, quite, músculo y largo alcance. Su partido le acerca mucho a la continuidad. Bragim. Es su contrapunto, un ilusionista por hacer, pero también un novillero dispuesto a no dejar pasar una. Mereció marcar. Uno. Y otro probaron que quieren sacar partido de estos encuentros chatarra. Una buena noticia por un lado y un signo. De alarma por otro, el Madrid actual está en manos de jugadores en la edad del pavo. El partido se rompió con un descuido y se igualó con otro. Dos veteranos Cazorla y Casemiro, cayeron en las emboscadas de Bragim. Y Álvaro, respectivamente, y Mariano y Gerard Moreno les castigaron con la empiedad del goleador. El bombardeo a Andrés Fernández. Pero antes, entre ambos tantos y después, Madrid y Villarreal miraron de frente al partido. Más el Madrid que bombardeo. Andrés Fernández antes del descanso y acabó encontrando premio en el tanto de Vallejo, que vive su mejor momento. En el Madrid aunque no le dará para quedarse. La sobredosis de titularidad también ha espabilado a Marcelo y Mariano. No se ha dejado vencer por el desánimo. Se mostró dispuesto a cabecear hasta los drones y metió dos goles. El Villarreal, en menor medida, también se dejó ver, especialmente Gerard Moreno y Chukweze, un alboroto permanente. El segundo gol de Mariano, en gran maniobra de Valverde y Carvajal, le quitó al choque toda intriga y preparó el terreno para la vuelta de Vinicius, el único jugador de la plantilla no utilizado por Zidane. Entró por Brahim y hubo empate. Técnico de aplausos en el relevo. El madridismo está por el cambio. La lástima es que el brasileño llegó con el Madrid en retirada y con el Villarreal en crecida. El partido quedó fuera de control, hecho que disparó las oportunidades y dio a Jaume Costa la ocasión de marcar. Una tuvo el propio Vinicius, mal rematada. Se le han ido muchos partidos por su falta de pericia en la finalización. Ahí tiene trabajo Zidane. Let's block a des. Guay.